miren cómo son las calles aquí y esta calle principal es como de asfalto mientras que la calle que están perpendicular a la calle principal son así como de piedra me estaban explicando que estas calles las hicieron los esclavos imagínense el tiempo que tienen estas calles así que es de la época de los esclavos mientras que las calles principales están con asfaltos y aquí está toda así como rocosa porque esto permite que los carros disminuyan las velocidades aquí cuando uno pasa en moto es horrible de igual forma en carro uno va a citar hasta acá hola amigos cómo están yo soy mar y bella y sean bienvenidos a este su canal favorito de entretenimiento e información y esta mascarilla se me mueve mucho y hoy les quiero comentar de unas cosas que me han sorprendido bastante en brasil así que quédense hasta el final del vídeo porque estoy segura que ustedes también se van a sorprender con muchas de estas cosas la primera cosa que me sorprendió muchísimo fue que cuando yo salí por primera vez a la calle yo vi a un señor que estaba fuera una casa el señor estaba aplaudiendo entonces yo dije a este señor que le pasa porque este señor está aplaudiendo si no hay nadie en la calle entonces yo caminé rápidamente porque me asusté yo dije al señor le debe estar pasando algo entonces cuando llegué a la casa les conté a mis padrinos y ellos entre risas me explicaron que aquí las personas cuando van a tocar la puerta lo que hacen es aplaudir en venezuela cuando te vas a la casa de alguien normalmente tú decías buenas o llamadas por su nombre o silvabas cualquier otra cosa pero no pararse afuera de una casa aplaudir otra cosa que me sorprendió muchísimo son los policías dios son demasiado bellos parecen de películas yo pensé que esos policías solamente uno los podía ver en la televisión en las películas pero resulta que no que uno no puede ver aquí en la vida real y no solamente estoy hablando de los hombres policías sino de las mujeres policías también son súper pero súper hermosas fácilmente los policías pudieran trabajar en la industria del no por de verdad que tienen bastante potencial en otro orden de ideas la primera vez que fue al supermercado yo leí de propina al muchacho que pone las cosas en la bolsa le di un real y el muchacho se me quedó viendo de forma extraña y yo pero es que no tengo más para darte entonces la segunda vez que fui le di a otro muchacho dos reales y también se me quedó viendo de forma extraña y yo no entendía yo decía pero cuánta es la propina que le dan aquí a la gente para que dejen de verme de forma extraña y después me enteré que a ellos no se les da propina porque ellos tienen un salario en venezuela hay que darle propina a esas personas porque ellos no devengan un salario por eso me pareció que aquí también se debía hacer lo mismo pero no es así también me sorprendió el respeto que le tienen al rayado al paso peatonal yo al principio cuando cruzaba la calle estaba en el rayado le daba las gracias y me veían de forma extraña yo decía pero le estoy dando las gracias porque me están viendo de forma extraña y resulta que aquí cuando tú estás en el rayado y viene un conductor pues él se detiene para darte el pase y si tú intentas cruzar la calle en otro lugar que no sea el rayado aquí pues el conductor acelera porque me ha sucedido en venezuela yo podía cruzar la calle en un lugar que no tuviera rayado y los vehículos me cedían el paso otras veces si yo quería cruzar en el rayado en venezuela pues había un carro estacionado y no podía cruzar por aquí pero en general yo podía cruzar perfectamente en la calle en venezuela pero aquí debo hacerlo justamente en el rayado y hablando del tránsito también me sorprendió muchísimo que aquí los motorizados deben llevar sus cascos o bueno mejor dicho lo usa en venezuela también se usa el casco pero las personas lo usan cuando ya ven que hay una alcabala cuando hay unos policías allí es que esas personas lo usan pero normalmente no y aquí si lo usan siempre y además aquí no pueden ir más de dos personas en una moto en venezuela tú puedes ver hasta 3 4 o 5 personas en una moto y no pasa absolutamente nada eso también me sorprendió porque aquí nada más pueden ir dos personas o de lo contrario se multan acaba de pasar un susto tremendo porque yo estaba grabando eran unos papagallos y resulta que este la persona como que pensó que yo estaba grabando en su casa y se me pegaron atrás pero ya había caminado un trayecto bastante largo y me asustaron porque yo fue a cruzar la calle y me metieron me lanzaron la camioneta yo pensé que me estaba preguntando era una dirección y yo le digo no yo no falo portugués y pues ya me dice no no que usted estaba grabando mi casa o sea me lo dije en portugués yo más o menos le entendí pero no sé yo no estaba grabando su casa entonces me pidió que por favor le mostraran los clips o sea los vídeos que ya había grabado y luego no señala pero que yo no grababa su casa entonces le mostré lo que yo estaba grabando después la señora gracias 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 pero la verdad que sí pasé un susto bastante tremendo amigos tremendo tremendo de igual forma me sorprendió que aquí usan muchísimo las bicicletas si van a la esquina con una bicicleta se van al supermercado como otra bicicleta pero en venezuela si tú ibas al supermercado o al esquina agarra una camioneta un bus y terminamos pagando hasta menos le decía hasta el conductor y pero es que voy para ahí mismo y no pasaba nada pero aquí de verdad que el uso de las bicicletas es indispensable otra cosa que me sorprendió muchísimo es que las calles de la ciudad hay como unas maquinitas y tienen como una pantallita entonces yo veía que mucha gente se acercaba allí y yo pensé que era para ver la hora entonces un día yo me acerqué para ver la hora y resulta que nunca vi la hora después me explicaron que eso se les llama parquímetros y se usan para que las personas paguen como digamos el estacionamiento en la calle en venezuela eso se hace pero es para pagar el estacionamiento cuando tú estás dentro de un centro comercial más no cuando tú estás en la calle eso me pareció bastante extraño e inusual otra de las cosas que me sorprendió muchísimo son las papeleras aquí le dicen liceiras en venezuela las papeleras de las calles están dispuestas a unos pocos centímetros del suelo pero aquí las papeleras están casi que de mi tamaño y esto me explicaron que es para que los perros no hagan desastres y así las calles se puedan ver un poco más limpias otra cosa que me sorprendió es que cuando yo dije que quería ir a comprar un chip una sincar en venezuela se les llama chip me llevaron a un kiosco a un puesto de estos informales de la calle donde uno puede comprar dulces bebidas y ese tipo de cosas entonces cuando me dijeron a que vas a querer y yo ahora sea un refresco porque aquí no puedo comprar un chip me dijeron aquí venden chip y eso me sorprendió muchísimo porque en venezuela si tú querías comprar un chip debías ir a una gente autorizada no es que lo vas a poder comprar en cualquier lugar como aquí no es totalmente complicado y además muy difícil para que tú puedas comprar un chip y hablando de telefonía también me sorprendió que aquí los planes tienen que ser whatsapp ilimitado facebook limitado en exply limitado cuando en venezuela los planes de verdad que no tienen absolutamente nada ilimitado de hecho los megas que ofrecen son bastante de experimentos así que eso también me sorprendió muchísimo también otra cosa que me sorprendió es que aquí hay tormentas eléctricas y eso caen truenos centellas de todo pero en venezuela cuando tú decías tormenta eléctrica eran apenas que si unas goticas de agua uno que otro relámpago pero aquí no aquí es una cosa que da muchísimos miedo de hecho cuando yo viví mi primera tormenta eléctrica aquí y bueno hasta aquí llegamos hasta que fue ya me estoy despidiendo de todo el mundo porque resulta que aquí de verdad son bastante fuerte aquí no es más madera de gallos y la cosa es totalmente en serio y si te gusta este vídeo no olvides regalarme una manito arriba además puedes compartir este vídeo con todos tus amigos recuerda que tengo redes sociales y que me puedes encontrar en cualquiera de ellas como arroba maribella estaría encantadísima de verte por allá y si aún no te has suscrito a esta hermosa comunidad que cada día va creciendo y creciendo y creciendo más te invito a que lo hagas suscríbete en el botoncito rojo de por aquí abajito y además activa la campanita de notificaciones para que youtube te mande un súper mensaje cada vez que suba un videazo nuevo nos vemos en la próxima en la próxima